por si a propósito les tengo que contar que me viví el proceso de gabi su primera vez en las tablas o por lo menos no después de mucho tiempo porque lo hizo cuando está internamente en el teatro hay un juego dentro del teatro que dicen dame un poquito de william porque william después que pasó lo que pasó que elisabeth se va mandó una caja de champán porque ellas toman champán y además esto aquí lo que está comprobado que la película de william no se sabía hace un mes así es que la teoría de que william dice bueno que se sabía hace un mes esto no estaba todo somos nosotros para decirle andrea tienes que seguir siendo amigo de los amigos del colegio juan manuel trata roles etapas situaciones y yo delicado porque fíjate una cosa tú sabes cuántos artistas pudieran decir no me gustó la pregunta que me realizó jorge bernal no me gustó la pregunta yo soy muy defensora del gremio periodístico a matar yo mato por mi gremio pero fíjate una cosa me parece está hijo de la leona dormida a tony de andrade a un periodista de otra cadena señores eso quedó grabado en cámara y fue similar a este tipo de encuentro en donde un periodista se pone pico y pala o se siente agredido por un artista valdría la pena analizar porque ahora cualquiera de nosotros podría decir me miro mal no le guste el denuncie no sé no sé